Creo que hicimos bien esta temporada, queríamos avanzar a las semis, pero no pasó porque los enfrentamos con un gran equipo de capitanes. Pero esta temporada era una buena temporada y le dimos todo para la ciudad de Victoria. ¿Cómo te haces el balance? ¿Cómo te sentiste? ¿Has mejorado? Obviamente has mejorado muchos aspectos de tu juego. ¿Cómo te vas? Creo que tengo mucho que mejorar todavía. Mi defensa, mi cuerpo, mi estamina y hacer más cosas. Voy a venir más fuerte el año que viene y van a ver que César Guerrero va a ser alguien de importancia la temporada que viene. ¿Qué año para ti en la próxima temporada seguirás en el NBP? ¿Quisieras probar en otro básquetbol? ¿Qué league? No sé. Es algo que estoy pensando ahorita. Hay oportunidades en otras partes, pero ahorita no quiero decir nada porque, pues, no sé, apenas se acabó la temporada ahora y mi agente va a hacer su trabajo y me va a agarrar. Pues, dice que hay oportunidades en Estados Unidos, en Europa y en muchos lugares, pero a ver qué pasa. Yo creo que, pues, este es mi primer año. El año pasado, pues, no jugué, no hice nada, no andaba en la duela. Yo considero este año mi primer año y creo que le enseñé a todos que sí puedo jugar. Es algo bien diferente cuando te dan la confianza del entrenador y te da la pelota y te dice, hey, mueve mi equipo y a ver dónde podemos llegar. Y es algo que le da la confianza al jugador y cuando me dan la confianza ahí en la duela le enseño muchísimo. Y ahí, pues, pero tengo que mejorar como jugador. Tengo que jugar, mejorar como persona y hacer todo lo posible para ser el jugador que quiero hacer. ¿Cuáles mexicanos más jóvenes en esta liga? Todos, todos, los mexicanos en este país tienen talento. Todos, todos tienen talento y todos de ser una oportunidad. Mira, y si lo pueden hacer, hazlo, porque, pues, nunca se sabe esa oportunidad, cuándo se va a llegar y si se la pueden dar, dárselas, porque hay mucho talento en este mundo. Gracias. De nada.